En la fiesta de mi barrio, lo siento primita mía, no puedo besarte un labio. Y en la fiesta de mi barrio, lo siento primita mía, no puedo besarte un labio. En la fiesta de mi barrio, yo no puedo faltar, me llevo mi guitarrita y me pongo allá a cantar. Mi amigo toca la barba, la niña se pone a bailar, y yo canto una letrilla que me acabo de inventar. Dividi tan tan cantero, divi tan tan cantero, con età y diri ti da, te digo prima lo que te chiedo. Dividi tan tan cantero, divi tan tan cantero, con età y diri ti da, te digo prima lo que te chiedo. En la fiesta de mi barrio, no puede faltar, el arte y el salero y sobre todo el compás. Dividi tan tan cantero, divi tan tan cantero, divi tan tan cantero, con età y diri ti da, te digo prima lo que te chiedo. Dividi tan cantero, divi tan cantero. Si te pare el cabelo Dirititam, d mantenpero Dirititan, d mantenpero Ponete, dirititan Te digo prima lo que te quiero Dirititan, d mantenpero Dirititan, d mantenpero Ponete, dirititan Te digo prima lo que te quiero Tirititan, trantastero, tirititan, trantastero, corretta e tiritita, te digo primero lo que te quiero Tirititan, trantastero, tirititan, trantastero, corretta e tiritita, te digo primero lo que te quiero